Me siento orgullosa de este logro, me siento orgullosa de mis estudiantes, me siento orgullosa de cómo el colegio me ha ayudado a desarrollarme como profesional, porque yo siento que sin la ayuda que me brinda el colegio, yo no hubiese sido capaz de poder hacerlo. Me voy feliz, contenta y haber compartido con otros ganadores es muy llenador. Muy feliz por el reconocimiento que entrega la fundación. Cuando participé no me imaginé que iba a llegar tan lejos. Saber que otras personas valoran el trabajo que uno hace. La clave para una buena clase es la conexión que se tiene con el estudiante. Se sienta entusiasmado, contento y le dé valor a eso que está vendiendo. Es un bonito desafío porque no es complicado participarse en el fondo. La segunda es hacer un video, a lo mejor ser un poquito más creativo y buscar una clase que sea como tu clase regalona. Si tú tienes cariño a lo que haces a tu estudiante, los escuchas, los conoces, cualquier idea te puede resultar bonita y potente. Cuando los profesores tienen actitud, que cuando hay entusiasmo por la profesión que se tiene, se pueden tener muy buenos resultados con los estudiantes. Súper contentos por haber sido en esta oportunidad ganadores del proyecto Mi Mejor Clase. Súper contentos por haber sido en esta oportunidad ganadores del proyecto Mi Mejor Clase. Gracias. 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 Gracias.